Hola Me tiré Hoy voy a trabajar Como los diputados Ya no digo como los ministros Porque me dicen No, que son los diputados Los que se duermen, Antonio Bueno, pues voy a trabajar como los diputados hoy Buenos días a todos Buenos días a todas Un abrazo muy fuerte Desde el jardín del Gonzá y de Antonio Ruiz A ver Hoy es un día fatal Sábado 24 de marzo Ya estamos en primavera Desde el día 22 Pero Hoy hace un día Ha estado todo, no sé, lo lindo Esta mañana ha lloviendo Ahora ha parado En un airecito frío Pero, bah, estupendo Buen tiempo Es el tiempo justo que necesitamos en esta época Por supuesto Esto es igual que cada año Parece que esto es novedad Este año ha frío Bueno Último paso Último paso de la maceta Uno dirá, queremos espada Claro, hay que darle espada Hasta dejarla bien terminada A nuestro gusto Pues hay que darle espada Podemos cogerla Hacerla terminarla Y plantar lo que queramos Pero si queremos Bueno, personalizar la maceta Son macetas personalizadas Porque son nuestras Porque son nuestras Las hacemos nosotros Mismo Y además llevan nuestro sello De autor Siempre he dicho Que es muy importante El autor Todo aquel que hace algo Que cosa La gente habla de Del autor no se que Del autor no se cuanto Claro Hay muchos Autores muy buenos Muy buenos Autores No tan buenos Y luego autores Malos Como yo Por ejemplo Es broma Que yo soy de los buenos No, no Pues ahora con Bueno Y Estaba diciendo Oye Un último paso De la maceta De nuestra maceta Para paisaje O para bonsai Para cualquier algo Justo la voy a hacer esto La voy a terminar Estoy dejando secar La otra Luego ya terminaremos También la otra Porque está terminada Pero luego Ahora hay que Arreglar por dentro Igual que esta Arreglarla Para que sean Bien más fuertes todavía Y Bueno Luego darle Y arreglarla Un poquito Más o menos Que se vea Un poquito curiosa Tampoco A la parte que sea Porque se tiene que ver También la mano del hombre Que esa mano Se tiene que ver Que tampoco parezca Que esta Ahí con un molde Eso Máquina Tampoco Tampoco Tiene que tener Nuestro propio sello ¿Eh? Y tiene que tener Esa Esa actitud De Echa mano Y se va a ver Estas macetas Echa la mano Es que se puede Decir también Macetas Echa la mano Macetas De cemento Bueno Ayer la reforzamos Le metimos Refuerzos por dentro Por todo el rincón De abajo Que se había quedado Debilitado Por culpa Por culpa De la plantilla Que era Muy Fortunizada Y entonces Por eso es que La rectifiqué Ya tiene Hoy Tiene El sapo Terminado Le hemos dado La esponjita Por dentro Una vez que está Ya Que ha cuajado Ya le dimos Un poquito de esponja Seco Y corrió Y bueno Esta ha quedado Fabulosa Me encanta Y hoy Vamos a hacer El último paso Y ya A continuación Pues ya podemos Plantar Lo que queramos Ahí Ya la tenemos Terminada El último paso Como he dicho Durante El proceso De Cuando estamos Haciendo De la maceta O las macetas Yo al final Siempre le doy Para terminarla Y hidratarla Ahora esta ya Lleva una semana Ya Ya está Muy seca Siempre he dicho Le doy Una patina De Una patina Para hidratar La maceta Y resaltar El brillo Sacarle El brillo A la maceta Por lo menos No tanto el brillo Pero sacar el color ¿Eh? Suyo Su color Que tampoco quede Muy uniforme Muy uniforme Porque si no Se ve un poquito Que queden un poquito Tonalidades Algunas chispitas Algunas tonalidades Unos reflejos De Diferentes colores Un poquito más oscuros Por eso es que Yo le hago Una patina De ¿Cómo se hace la patina Para hidratar la maceta? Pues mira Aquí está Aquí lo tenemos Ahí tenemos Cera Cera Que yo compro de esta Cera De automóvil Para darle automóvil Esa que pone Reparador De Revalizador Revitalizador Del color ¿Eh? Quiere decir Que es una cera Estupenda Una cera buenísima Que es para darle Revalidar Revalidar Revitalizar El brillo De los coches Tiene que ser La cera buena ¿Por qué? Para que no se levante En fin Una cera Pero se puede utilizar Cualquier cera ¿Eh? Betún de Judea Betún De Judea Betún de Judea Esto lo venden En todos los establecimientos Para que no se levante De la superficie Los venden Y aguarras Aguarras Lo van a encontrar En todos los sitios Quiere decir que La cera Betún de Judea Y un poquito Aguarras Para diluir un poco Esto lo van a encontrar En todos los sitios Por lo tanto La publicidad Que estoy haciendo Yo hoy Aquí Y encima No me pagan Por esto Pero es una pena Pero bueno A ver Lo voy a quitar ya De aquí Porque vamos a empezar Porque si no Otra vez Yo me enrollo Me enrollo Me enrollo Y se va a hacer largos Y luego me riñen Bueno Estas tres cosas Cera Betún de Judea Y aguarras Para diluir un poco Para lo guardar directamente Tan espesa Porque no es una capa Tiene una película Muy finita Que se infiltre En el material Y en los poritos Y bueno Un cacharrito Para Aquí lo tengo Eso Pues un color Con el Betún de Judea Y la cera Pues un color Marrocito No lo puedo volcar Porque si no lo voy a tirar ¿Eh? Bueno Disuelto siempre Con un poquito De aguarras Voy a darle la vuelta Que te hay pendiente Un poquito para allá Para que se me vaya Allí Un pincel Porque esto se da Con una muñequilla Pero cuando son superficies Liza Cuando son superficies Que no son lisas Son un poquito más Tiene recovecos Tiene Lo hacemos con un pincel Un pincel cualquiera Yo he cogido este redondo De punta Para que se pueda meter bien Por los huecos Y Un trapo De rodón Esto se hace Con una muñequilla De argodón Hay Muñequilla De argodón De De bolas De argodón Que para esto Para Para sacar brillo Para limpiar Y para eso Pero no tenemos Si no tenemos argodón De este Bola de argodón O no queremos comprarlo Trozo de toalla Por ejemplo vieja La toalla Estupenda No sube esta peluza Porque ya son Toallas viejas Que están muy lavadas Hablando de peluza Que tiene Porque la corto La cierre Que están en los oídos Por el porte Cualquier trapo De toalla Limpio Un poco Ya está Nada más Eso es lo que necesitamos Y ahora vamos a empezar Porque si no Se nos va El tiempo Yo lo he dejado Muy espeso Muy espeso Porque Es una maceta Muy A ver Que es estresita Muy grande Muy larga Pero estresita Entonces Con una pasadita Con una pincelada De esta Casi tenemos Para darle la vuelta Casi Pero yo le he dado Un poquito más De De lo normal ¿Ves? La ve Si se tiene que ver Desde ahí Y ahí Le he metido Una caja Debajo Para suspenderla Un poquito Nada más De esta Para darle Hasta Hasta el pie Por fuera Nada más Dos El cerco De fuera Nada más Y por encima ¿Eh? Así ¿Ves? Una pincelada De esta Tenemos Para darle Casi toda la vuelta Me sobra Casi todo Con una Poquita Una cispita Que hagamos Es suficiente Hoy me he puesto Un poquito más Aquí De afín Me he puesto Más lateral Aquí Más de perfil Un poco Para que se vea Un poquito más El trabajo Porque muchas veces A veces Estoy trabajando Cuando me pongo Aquí en esta parte De aquí De frente Y el trabajo No se está viendo El trabajo Y así Yo creo que así Espero que se vea Un poquito mejor Mira la maceta Como está ¿Eh? Y mira La tonalidad Que pues mira Como está El canto Este Que está Blanquecillo Un poco De haberle dado Basta Y con el Por eso Con las pocas Pues le hacemos esto Mira a ver La vitalidad Que coge Nos faltamos el color Ahora a continuación Ya Ahora veremos Mira con una pincelada Que he pegado Mira como estoy todavía Aquí Eh No quiero tampoco Poner mucha cantidad Y no darme una capita Fina Porque tampoco Es necesario Que Nos metemos siempre Una chispita Hacia adentro Para que luego Cuando pongamos el sustrato Se va a quedar Toda la maceta Vista Pero siempre queda Un tocito Por dentro Entonces nos metemos Un pelín dentro Y con un poquito más Le voy a dar Un poquito más cantidad Porque ahora Todo lo tenemos Que quitarlo Con Primero le voy a dar Lo más Con un poquito más De agua ras Lo más clarito Para que Si Mejor Le daremos Un poquito Por encima Otra pincelada Más Eh Le damos Una pasadita Así No importa Como Ya digo Esto se hace Con muñequilla Pero Al hacer Un Al tener Mucho No hacer Completamente Una superficie Completamente lisa Pues Utilizamos Esto le podríamos dar A todo También Pero no Es conveniente Que se conviertan Impermeables Porque Es mejor Que absorba Incluso El material Absorba Agua También Esto lo que hace Es que Impermeabiliza El material Pero Siempre Nos metemos Por dentro Yo quizás Quisás Llegué abajo De toda Por las paredes Toda la pared Toda la pared Entera Hasta abajo Hasta el rincón Se verá La maceta Luego Más bonita Mirá Como me va a sobrar La cera Pues Le daremos Más Por dentro Hasta La diferencia Que hay A ver Me voy a poner Un poquito Más Todavía Aquí Aunque no se me vea A mí La cantidad Sin miedo Ninguno Que esto Tarda mucho En secar Esto tarda mucho En absorberlo Pero acá El auténtico color Que le hemos dado El color primario Que le hemos dado En el material Y hoy se lo voy a gastar Por aquí abajo Porque tengo mucho Me ha sobrado Y yo digo Me va a sobrar Porque con dos pinceladas De estos Tenemos para darle la vuelta Pero claro Si tenemos más cantidad Pues le damos por dentro más Todo el borde Y así lo que hacemos Es reforzar más El borde todavía Es necesario No Y ahora esto Lo vamos a quitar Esto casi que así Lo quitamos casi todo Otra vez Porque vamos a Luego pasar el trapo Que sería la muñequilla Y entonces Quitamos todo el exceso Dejamos un poquito Es más En los rincones Donde hay Rincones Y lo que resalta más Claro De la maceta Los cantos más lisos Más exteriores Pues Le damos más Más luz Más brillo Entonces le quitamos Más cantidad Y en los rincones Dejamos un poquito De cantidad Un poquito más de cantidad Y con eso Los rincones Se quedan Un poquito más oscuros Que Que la superficie Más salientes Que este vocabulario Que estoy corriendo Llevar hace mes Que por lo que ya Me explico Bueno 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 Cada vez Me explico Por Dios Directo Me estoy pasando Aquí de Así me va a quedar Más bonito todavía A ver Que trapo de aquí De aquí Que lo voy a Ensuciar Bueno Podemos empezar Y repartiendo ya Porque casi casi Ya nos basta con esto Incluso Para darle por dentro Y todo Bueno ¿Veis Que diferencia hay Entre una y otra? Simplemente Se nota la diferencia La voy a ver Desde ahí A ver Voy a poner aquí Un poquito Así Que la se caiga Aquí está ahí A ver Ya sé lo que estáis pensando Sí Eso que estáis pensando A ver si se nota Por Dios Por Dios Si se nota Ahora tiene su propio color ¿Veis? Todo eso Se ha blanquecido Que sale Al secarse Se seca Pero el color Está De la masa Está Está dentro Lo tenemos Lo tenemos El color Me estoy refriando Un poquito Aquí hoy Me estoy refriando Un poquito No sé si esto Bueno Yo creo que no Bueno Ahora daremos un pasito Le acercaremos la cámara Por dentro Voy a escurrir A limpiar un poco El pincel aquí Y lo dejo Todo adentro Todo dentro Aquí adentro Esto es muy bueno Va muy bien Porque Sin filtra En el material Y Fortalece más Y permeabiliza más Lo que es la pared ¿Eh? Sin Sin darle Porque le podríamos dar Todo eso Y cogí un color Precioso Por dentro Pero no es necesario Ya digo Ahí tiene que ir sustra Esto tiene que Llevo Incluso que hasta Que hasta el material Absorba también ¿Eh? Entonces no le voy a dar Por todo Podría darle Porque Incluso me va Me va a gastar Y sobrar Incluso Bueno Sobrar No Al final No va a sobrar Tanto Ahí Al final No va a sobrar El frito Metiéndolo bien Por los rincones Que no se queden Los rincones Sin Sin dar ninguno Ni las patas Tampoco Las patas Por fuera Por debajo No hay que darle Por abajo Va a quedar La maceta Siento gastar Y de abajo Tapada Pero se ven nunca Y aunque solea No pasa nada Porque es Cerco de la maceta Ahora esto Lo dejamos Secar un poquito Pero no mucho Porque hay que quitar Hay que quitarlo también ¿Ves? ¿Qué ha ocurrido con esto? Con lo que he dicho antes Ya aquí De darle por aquí dentro Pues que lo he gastado todo Así no tengo que tirar nada Aquí no se tira nada ¿Eh? No se tira nada aquí Por tanto Lo aprovechamos todo Y yo de la remilla ahí Fuerta Esto lo que hace Va a hacer que va Último torpe fuera Por fuera Bueno Ya le hemos dado la vuelta Ahora A ver Voy a terminar por dentro Aquí los cantos Luego esto Si se resalta mucho Porque a esto Le pega mucho el sol El sol El agua Los cantos Siempre Casi se suelta Lo pierde antes Que las paredes Pero las paredes Aguantan mucho tiempo Mucho tiempo así ¿Eh? Quedan hidratados Incluso a las macetas Le podemos poner Algún Algún motivo A la maceta ¿Eh? Y Yo he pensado De hacer Un ¿Sabes? Un arbolito Como igual que el sello ¿Eh? Para poner el sello Hacer un arbolito ¿Sabes? A mí se me pasa Unas tonterías Por la cabeza Pues Bueno Aquí queda Un trozo Un poquito nada más Ya Lo he recogido todo Que esto va a servir Para terminar Este trozo Que nos queda Aquí Por dentro Y así ya Lo hemos estado Todos Nos lo enseñaré Como verá Queda el borde Muy bonito Por dentro Así en cuando Podemos poner El sustrato Y aunque Se vea Un poquito Al canto Por dentro Siempre se verá Del color De la maceta Del color marrón De la maceta Y con un cepillo Y con un cepillo Anchito Haciendo Un poquito Un poquito Cuando usted Un poquito Un poquito Entonces Vamos a hacer Contra Vamos a pasar Traco Y lo vamos a quitar Vamos a quitar Todo el exceso Ahora Eso es una patina Cuando quitamos El exceso A ver Saca Bueno Cada vez saca menos Cada vez está más limpio El pincel No tiene por qué tirar Nada Después de que Queda todo Aquí en la maceta Podríamos Dejarlo así Y pasarle el pincel Por todo Ahora Así Por ejemplo Se está infiltrando Todo dentro Y casi casi No importa Pues si no queremos Quitarle el exceso Con el trapo Pues no importa Quitárselo Pero vamos quitando Ahora con el pincel Así Donde hay exceso ¿Ves? Ahora pasamos El pincel Un poquito Más abajo Que le pega A la mesa Esto está quitando Todo ese sustar Repartiendo Uniforme Todo es Esto si queremos Una sola tonalidad Pues es un pincel Así maravilloso Maravilloso Así Porque así No importa Ni siquiera Quitarle El trapo Digo pasarle el trapo Pero ahora voy a Mirar Solamente pasar el trapo Por la parte Más saliente Para sacar Para Si Para sacar luz Para darle un poquito De luz Por La parte Que más resalta La culpabilidad Que tiene aquí El dibujo Y Yo creo que A ver Me lo ha sacado Pues es que no Pero ha sacado Del exceso Que había Pero ahora ya Lo está absorbiendo Todo Y aquí arriba Para no quitar Solo todo Los exceso Dejarlo todo Que se enfriese bien Dentro Arriba Y no quitarle El canto de arriba No le voy a quitar nada Lo voy a dejar Aquí voy a probar Con el trapo Y si no vuelvo otra vez A darle el pincel otra vez Si no me gusta Pero esto Lo suyo ahora es Esto Doblar El trapo Dobladito Que las llarrugas Por ejemplo Y darle Las llarrugas Estas que están Aquí colgándose Unos doble Así Para que no haya Y es como si fuese Una especie De muñequilla Ahora Con esto Le podemos pasar Ya el trapo Por aquí Por la parte más Y así Sacamos el exceso Se va a secar Antes Y las partes más salientes Pues van a coger Más luz Porque van a coger Un colorcito Un poquito más clarito Que los rincones Sin meterlo Por los rincones Claro ¿Ven? Así No se mete Por los rincones Dejamos los rincones Que hay un poquito Más de cantidad Y entonces Se va Una tonalidad Preciosa ¿Cómo diría Antonio Ruiz? Diría preciosa Pues preciosa No estamos apretando Mucho Para que no se Meta dentro De De la ranura De la ranura A ver La ranura queda Un poquito más oscura Esto que después Da una espita más Más mate Y resalta un poquito más Porque tiene menos cantidad De esto En los rincones Hay un poquito más De cantidad Y lo vamos a ver Cuando se seque Se verá Que hay una espita De diferencia En la tonalidad Entre Entre los profundizados Y Lo que resalta Y arriba Para alisar Un poco También Le voy a pasar Por los cincos Despacito Para no quitarle mucho Porque no quiero quitarle mucho De aquí encima Pero si le quitamos mucho Queda una tonalidad Muy bonita Aquí lo que hace Es que reparte Dos Uniformes Todas las Las marcas De pincel Quedan Quedan quitadas Hay una Aquí Pero bueno Ya digo Que las tonalidades Que sean diferentes Hay diferentes tonalidades Mucho más bonitas Todavía Pues con esto Ya lo voy a dar más Ya lo voy a dejar así Podría darle a Tiene más brillo Si le da solo Con el pincel Lo dejamos todo Pero claro También hace una película Un poquito más grueso Y luego se puede resaltar Incluso más Al tener más cantidad Basta Con esto Así Limpio Quirando el exceso Esto En esta maceta A ver No sé La diferencia No es casi casi Simplemente eso Que le hemos sacado El brillo Y le hemos dado Un color Un marrón uniforme Ya Y además Que se va a mantener El tiempo ahí Por la acera ¿Eh? Porque la maceta queda Con materia queda Hidratado La acera Va a estar siempre Ahí permanente Ahí resbala el agua Resbala cuando regamos Y todo Y entonces La maceta No se va a estropear Por dentro Por fuera Sino que va a tener siempre Va a mantener eso Esto podemos hacerlo Cuando ocurra otra vez Que tenga un poquito De Yo que sé De De A ver Como se ya Ahora No sé Como Se me ha ido De De Salistre El salistre Que saca A veces En materia Saca salistre Con humedad Este Pues no va a salir Con el tiempo A lo mejor Va a empezar a salir poco Cogemos esto otra vez Y le hacemos Otra patadita La maceta queda Totalmente hidratada Otra vez Y con el color Siempre resaltado ya Así que Bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que no haya sido Muy largo A ver Es que yo Como me enrollo Siempre al principio Un poco Bueno Paso por paso A tiempo real A tiempo real 100% 100% Desde el inicio Hasta el final Bueno Ahora Podemos decir La maceta Está terminada 26 minutos Muy bien Muy bien Muy bien Bueno A ver Vamos a ponerlo Un poquito más cerca A ver Esta cámara Y Vamos a A girar de aquí Que se vea Por todo Ahora podemos decir La maceta Está terminada Totalmente terminada Por supuesto Por tanto Ya no hacemos nada más A partir de ahora Pues ya podemos La mamá deja secar un poquito A partir de ahora Ya podemos Trantar lo que queramos Así que Este es el resultado Final de la maceta Da gusto verla Ve por dentro Mira como ha quedado por dentro Ve Dándole Ahí lo he dejado Material para que Con lo que he dicho Siempre Para que azorpa un poquito De agua también Y no impermeabilizarlo El material Por dentro Por el culo ¿Eh? Los agujeros Todos limpios Ya dijeron ¿Ves? Se tapaban Arreglando el culo De Digo Del asiento De dentro Interior Pues pasamos La puntilla A través ¿Ves? Y quedan limpios los agujeros Drenaje Totalmente Limpio Tres agujeros Grandísimos Para que sea Muy grande Lo requiere Pero Bueno Pues ahí Ahí está ¿Ves? Como ha quedado Pierto el rincón De dentro Todo O volado Hace dentro Un poquito Con la esquina Romo En el canto De rincón Todos Romo Para que En el caso Cuando vayamos a trasplantar No cuesta trabajo Ninguno De sacar las raíces Porque cuando se queda metido Para adentro Las paredes Un poquito De abajo En la esquina De rincón Cuesta mucho Pero el problema Si Cuando tiene Coricidad Hacia afuera Más ancha De arriba Que debajo Pues Se saca Muy 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 fácil De aquí Así que Si alguien Tiene algo Que decir De la maceta Que lo diga O calle Para siempre He dicho No permito Comentarios En contra De mi maceta Que no se le ocurra A nadie Decía Antonio Esto es una mierda No Es broma Es broma De que no Va a ocurrir Esto Porque esto Es imposible Porque ya Como dice Guayomi Mañana más Pero no mejor Porque es imposible Pero yo digo Al revés Para que no diga Que yo le copio A Guayomi Pues Yo lo digo Al revés Hasta aquí El vídeo De hoy Y mañana más Y si es posible Mejor Porque hoy O bien Lo de hoy Ha sido Una porquería Muchas gracias Un abrazo A todos Espero Que se suscribáis Todos Que merece la pena Merece la pena Porque vais a ver Unas cositas Muy bonitas Muy bonitas Unos trabajos Muy muy bonitos Muy bienesos Y ahora yo No es que yo Quiera darme importancia Pero es que Mi abuela Hace mucho tiempo Ya muchos años Y no tengo Quien me defienda Muchas gracias Un abrazo Para todos Y hasta el próximo Chau Chau Chau